El circuito de velocidad de Moto Aragón acoge hoy y mañana tres de varios equipos del Mundial de Superbike y de Moto2 de cara a preparar la próxima temporada. Del Mundial de Superbike se están entrenando Towner Sike y Jonathan Ria del Kawasaki Racing Team, Charles Davis y Marco Melandri del Aruba Ite Ducati, Niki Hayden y Stefan Bradel del Honda World SBK Team y Alex Lowes y Michael Van der Mar del Pata Yamaha World SBK Team. Haciendo la pretemporada y preparando el año que viene. Venimos a entrenar y a probar cosas nuevas para la temporada 2017 con muchas ganas, con poco tiempo de descanso una vez hemos terminado, pero con ganas de preparar todas las ideas que teníamos para ver si somos mejores el año que viene. Sí, la verdad es que está bien y es una oportunidad también de probar un poco, bueno, ver cómo van los otros, a veces pues si vas más lento también te permite, si estás solo no sabes si es la pista eres tú o qué pasa, entonces a veces también viendo los demás sabes si realmente la pista está rápida o no y entonces puedes valorar que los tiempos que haces van en la dirección buena o no. Sí, sí, la verdad es que se nota. Cosas que ahora probamos en la puesta a punto de la moto, luego en abril tenemos que cambiarlas un poco para adecuar el diseño, bueno, para adecuar el setup al grip de la pista, ¿no? Es algo normalmente la moto también, el setup lo adaptas en base al grip que tienes en la pista y eso influye. Sí, estoy muy contentos, la verdad es que tener dos años más a Johnny y a Tom es un reto, son dos pilotos con un alto nivel y con mucha competitividad uno y el otro y nos empujan para ser mejores. Por su parte, de la categoría de moto 2, están entrenando Xavi Vierge y Remy Garner del equipo Test 3 Racing. ¡Gracias!